Hola, ¿cuáles están? Mi nombre es Jesús David y con el premio de estudios de medicina en la Universidad de Sonora. Actualmente estoy estudiando en el Grupo 6 de la materia de tecnología y tecnología de la información y la comunicación en el curso de verano de 2012. Les voy a hablar sobre una noticia titulada, el científico mexicano quiere aplicar baterías de 100 años a los autos. Las baterías de 100 años en los autos podrían concretarse en 2015 gracias a los esfuerzos del científico mexicano Arturo Solís Herrera, director de investigación y desarrollo del Centro de Estudios de la Fotosintesis Humana, un instituto fundado por él mismo en el estado de Aguascalientes. La pila infinita o BAT-GEN es el descubrimiento de un proceso bioquímico que resulta de la mezcla de la melanina y agua. La sustancia es capaz de separar el oxígeno e hidrógeno de la molécula de H2O, liberando energía. La misma molécula realiza la función inversa de unir ambos elementos para que nuevamente se constituyan como agua, liberando otra carga de energía en el proceso. Esto permite que dure más de 100 años, de acuerdo con el investigador. Según Solís, la melanina que existe en la piel, el cabello y el recubrimiento de la retina humana se puede producir artificialmente de varias formas. Dos de ellas ya las patentó y se basan en petróleo o vegetales. Este descubrimiento le llevó 20 años de investigación por cuenta y recursos propios. En abril de 2010, el gobierno de Rusia le otorgó la patente y actualmente está en proceso de obtenerla en Estados Unidos y Europa. La batería por el momento puede ser aplicada en iluminación o para hacer funcionar aparatos electrónicos y electrodomésticos, pero la mira está en suministrar energía para el motor de un auto eléctrico. Las plantas de las empresas automotrices establecidas en México están desarrollando autos híbridos o completamente eléctricos para exportar a otros mercados. Arturo Solís busca suministrar baterías para estos vehículos. Citando al investigador, Ya se logró alimentar un motor pequeño con la pila. Mis dos ayudantes y yo podemos terminarlo para 2015. Si logramos una sociedad con algún inversionista, quizás para 2013. Afirma, aunque aún no hay nada concreto. A través de su empresa farmacéutica, el Dr. Solís en ocasiones comercializa su invento al menudeo a empresas que se dedican a trabajar con energías limpias. Aunque aún no existe ningún contrato ni acercamiento con alguna compañía para manufacturarla de forma masiva. Muchas gracias.